Vamos a ingresar al interior de una aula de la institución Luzuriaga y miren ustedes, los chiquitos le han dejado los huevos. Estamos apreciando acá. ¿Cuál es más rico? ¿El arroz con papitas o el huevito duro que todos los días te ponen acá? El arroz con papitas. ¿No quieres comer frío al nuevo? No. ¿Por qué? Porque sabe feo. Sí. Muy frío. Muy frío. ¿Habla? ¿Muy frío? Sí. Ya. Habla. ¿Muy frío el huevo? Sí. ¿Qué es eso? Habla. ¿Es una cámara? Sí. Perdón, es un micrófono. Muy bien, entonces estamos viendo acá, estamos verificando que los niños no los comen. Miren, ahí está. Los dejan y se van al recreo, ¿ah? Simplemente así, los dejan y el huevo está ahí. Y no los van a consumir. De eso estamos más que seguros. No los van a consumir. Todos se han ido corriendo, usted ha podido escuchar ahí a un escolar que no le gusta el huevo. Prefiero comer su arrocito con papita que lo ha comprado en otro lugar. Acá hay otro huevo. ¿Y dónde está el huevito duro? No, no le gusta el huevito duro. ¿Y tuyo? ¿Dónde está? Sí. Bien, bien guardado. Prefiero la paltita con el pancito. A ver, ¿dónde está el huevito? ¿Lo has guardado? ¿Y por qué? Los niños no consumen el huevo. Estamos entrando, así hemos ingresado a un aula. Un aula normal y donde los huevos están acá, ¿no? Los cereales también nos indican que muchos alumnos no los consumen. Pero vamos a lo más importante, ¿no? Y estos son productos que se pagan con la plata de todos los peruanos a través del programa Cali Guarma. Por esta razón es que los padres de familia ayer en una reunión han señalado que ya no van a permitir que sus niños se sigan recibiendo los huevos duros. Porque no los consumen y están demasiado fríos.